¿Cómo explica la historia? Con un chico. Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Llamó. Bien, yo en general me quedo con la foto grande y la experiencia de Toronto fue muy buena, muy duro porque como la película también habla de eso, del ser capaz de soltar y poder dejar llevar las cosas, dejarlas ir y cuando haces una película también la presentas por primera vez la dejas ir y es duro, es duro siempre y la reacción fue muy buena, no es una película fácil, es una película extraña hasta cierto punto y sin embargo la reacción del público fue extraordinaria y eso pues es de agradecer, porque uno siempre está nervioso antes de presentar una película y más en el caso de presentar una película como esta. Pues ha sido el hecho de que la historia tenga tantas capas para mí era una motivación porque me gustaban mucho los dobles y triples sentidos que tienen momentos en la historia. Tiene para mí, por ejemplo, una muy bonita alegoría la historia de Connor y su necesidad de contar la verdad con el proceso que es contar una historia como director, que también tienes que encontrar la verdad y expresarla. Y luego realmente fuimos muy, trabajamos muchísimo en la historia a nivel visual y a nivel temático, la película, la intención es que tenga muchas capas para que cuando la veas una segunda vez todavía sigas encontrando cositas que no habías visto en la primera. Sí, lo que más hablamos con Fernando Velázquez en esta película fue el tema del silencio. Yo estoy muy contento porque hay como tres o cuatro momentos en la película que no tienen música y que realmente cuando las ves con el público notas lo dentro que están dentro de la historia y cómo de efectivo es el silencio. Y luego hay momentos donde la evidentemente donde la música está allá, porque todos los cuentos, por ejemplo, que son el mundo de la fantasía, sí que tienen una resonancia más épica. Pero es verdad que con el trabajo de Fernando fue más, sobre todo, enfocado a los silencios más que no a la propia música. Bueno, es una trilogía, el hecho de haber hecho una trilogía que es un poco accidental, o sea, me ha llevado ahí. Una vez tuvimos el proyecto sí que realmente pensamos atrás. Son como tres películas que se hablan y me gusta pensar que he hecho una trilogía donde realmente el punto de vista y la historia difieren mucho, siempre dando vueltas alrededor de las mismas ideas. Yo creo que forma parte natural del hecho de hacer una película, dejarte llevar por el material que te seduce, porque te emociona y acaba saliendo eso. Y quién sabe si en vez de una trilogía acaba habiendo una cuatrilogía. Bueno, en Jurassic World realmente estamos muy emocionados de poder hacer una película que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho, que es una película destinada a hacerselo pasar al público de la mejor manera posible. O sea, es una aventura poder hacer una película como esta y trabajar con gente a la que ha mirado de siempre. Y no te puedo contar mucho más porque realmente no podemos hablar mucho de la película. ¿Qué quieres crees tú ahora? ¡Rompe las ventanas! Rómpelas tú mismo. Es normal que estés enfadado. Yo también estoy enfadada. Y si tienes que romper cosas, por Dios, rompelas.